www.feyyaz.tv Ya vamos a entrar. La requisa se ha hecho únicamente en los pabellones de mediana y máxima seguridad, que son la C y la D, de ambas zonas. Tenemos, bueno, televisores 63, DVDs en número de 63 también, 7 celulares, sustancia fermentada, armas punzocortantes, entre otros, como ustedes están observando. No, definitivamente la revisión que a la fecha se está haciendo, la dimensión que hemos hecho con intervención de personal GOES, se está haciendo de muchos años atrás. Entonces, creo que es hora de que ahora se tiene que sujetar. Hay una ley y por tanto, pues nosotros también como personal INPE tenemos que dar cumplimiento. Lo que sí está claro es que todo esto ingresó ilegalmente. Bueno, así es. Amigo. ¿Usted nos va a dar una entrevista? Sí. ¿Podemos venir para el medio, por favor? Es así que se ha declarado en emergencia este penal a efecto de que ya no continúen los motines porque esto realmente pone en sobra a la sociedad. Igualmente está en riesgo nuestro personal. El principio de autoridad demanda muchas acciones. Nosotros hemos trabajado, estamos trabajando en el tema de tratamiento. Por tanto, los internos que no se sujetan al régimen de vida que tenemos en el penal, pues tendrán que ser trasladados, como ha sido esta mañana han sido trasladados 43. Definitivamente, el primer día después del motín ha estado presente la fiscal informándose de todo lo que ha habido del destrozo. Entonces, ya se están iniciando las acciones legales. ¿De entre la C y la D? No, no ha habido ningún enfrentamiento. ¿Ha habido? Definitivamente, ellos como personas humanas se resisten. Entonces, el personal ha sido, el personal GOES ha intervenido en este operativo, incluido el personal de Arequipa. Bueno, en primer lugar, no está cuantificado aún. Estamos, hemos restablecido todo lo que es puertas de ambos pabellones de la B y C, rejas, ventanas y algunos accesos también a las oficinas y techos. Poco a poco vamos a ir restableciendo también las condiciones para el trabajo, para la educación, porque tenemos que seguir trabajando con estas personas. Definitivamente, hay personas que no se sujetan. Entonces, tienen que también ellos sujetarse a un régimen distinto al que es el régimen cerrado ordinario. ¡Gracias!